Vale chicos, os voy a grabar esto porque estoy cagadísimo Os pongo muy rápido en contexto Desde hace varios días, alguien no para de dar vueltas a nuestra casa por la noche Y eso la verdad es que no me gusta nada Intentando saltar la valla, pegando la puerta Incluso intentando colarse por la parte de detrás Al principio pensamos que son los chicos de la pandilla Ya sabéis, esos chicos que vinieron el otro día con el patinete y reventaron la cara de Unai Pero ya os digo yo que es alguien peor Mucho peor Quedarás hasta el final del vídeo y descubrirlo por vosotros mismos Pero es que vais a flipar Todo comenzó esta mañana cuando estábamos jugando tranquilamente a básquet Ay, qué locura Empezamos el día entretenidísimos jugando al básquet Nos lo estábamos pasando súper bien Nos estaba gustando mucho Hasta que Ari dijo esto ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hemos ganado! Guay, qué cansada estoy, eh Sí, claro, haciendo trampas normal que estés cansado Bueno, yo me voy a mi cuarto a beber agua Venga, aquí te esperamos Oye chicos, ¿seguimos jugando o qué? ¡Sí! ¡Sí, sí, venga! ¡Guay, qué bueno que llevé! Guay, qué cansada estoy, de verdad Es que vaya perdido de más que chaval Aunque algo es o no, güey A ver, ¿agua? ¡Guay! ¡Joder! No hay agua, perfecto Voy a tirar ahora mismo al canal hasta de espaldas Y si la meto, todo el mundo se tiene que suscribir al canal ahora mismo ¡Mirad sin cortes! ¡Tres, dos, uno! ¡Me lo juro! ¡Soy el maldito mejor! ¡Suscribiros al maldito canal! ¡Seguimos jugando! Pero bueno, no pasa nada Porque recordad sobre los nuevos tops de artamoda.com En la primera en la descripción Que bueno, yo hoy no lo llevo Porque... ¡Qué bien me apetecía de rojo! Pero bueno, oye Que me los pongo casi cada día Y copino con todo Así que bueno Y solo quería deciros Que los copsicáis Que de verdad que es muy fácil Deciroslo a vuestros padres Y bueno Yo creo que me voy a quedar aquí Porque el partido de básquet No me renta para nada Que sí, que mola Pero... Lo mío no es jugar a básquet, ¿vale? Lo siento, tío Es lo que hay O sea, yo casi me ahogo ¡Te teño! ¿Qué? ¡Para, para, para! ¡Arta, arta, arta! ¿Cómo que arta? ¡Para, para! ¿Sabes quién soy? No, no, para ¿No sabes quién soy de verdad? ¿Para? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Para Mira, ¿quién soy? ¡El calvo! ¡No! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? He venido a vengarme Por todo lo que me habéis hecho ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Me dejaste ahí tirado Y me pilló la policía Dentro de otra casa Y me fui a la cárcel Y por poco me quedo más de dos años ahí Pero he escapado Y a la que... ¡Calo! 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 Los voy a llevar a un lugar donde ni harta ni nadie los va a encontrar nunca Y ahora pues vienes tú primero Nosotros seguimos jugando Además yo metí un super tire y me puse a celebrarlo como un loco Pero de repente me di cuenta Oye chicos ¿Te estás como tardando Ari demasiado para volver? Es verdad ya vamos un buen rato ya ¿no? Pues echadme vamos a su habitación ¿no? No Sí No Vamos Ari ¿dónde estás? ¡Ahí! ¡Ahí! Está toda la habitación totalmente vacía Y la ventana abierta con el frío ¿qué hace? ¡Ahí! ¡No sé! Oye venga Ari va Deja de esconderte Que sabemos que estás en los armarios o lo que sea A ver no quiero Yo tranquilo Debes estar aquí haciendo escondite y asola ¡Uuuh! ¿Ves? Tonto Yo no lo llevé ¿Eh? Tampoco está aquí Bueno a lo mejor presta por el jardín ¿no? Dito yo Aunque no creo ¿no? Vamos a hacer esto Espera ¡Alta! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Esto es el molde de Ari? Sí es el molde de Ari Escúchame ¿Por qué está tirado? ¿Por qué está abierando esto? ¡Ari! 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 ¿Dónde estás maldita sea? Vale Vale chicos Yo no sé lo que está pasando Pero esto me está rayando mucho ¿eh? ¿Dónde está Ari? Vale venidnos Hay que preguntar, hay que preguntar ¡Ari! 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 Vamos a hablar Vamos a hablar ¡Ari! 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 ¿Dónde está Ari? Vale ¿En el salón no está? En este salón tampoco Lo han reventado los perros En la gaming tampoco está Cocina tampoco Y por el jardín tampoco Aquí tampoco Lo único que veo aquí chicos Son los nuevos Super Mega Ultra 2 Que ya sabéis que salieron justamente Hace 4 días Es un momento raro de decir esto Cuando hay gente que está literalmente desapareciendo Pero lo habéis reventado Os están encantando estos tops cortos para el verano Tanto el de unicornio negro, rosa y azul Tanto el de maxi algodón de azúcar Que también está en negro, azul y rosa Así que lo tenéis en la primera línea de descripción En artamoda.com Decirselo a vuestros padres para que os los compren Por vuestras buenas notas Y superar este curso Que seguro que ha sido bastante complicado Como vuestro premio Dicho esto Vamos a seguir buscando Vale chavales Yo no encuentro absolutamente nada Yo tampoco encuentro nada Yo tampoco ¿Habéis revisado ahí abajo? Ah no Yo no Pues vamos Valeria escúchame una preguntita ¿Tú sabes dónde está ahí? Eh ¿Por qué? Pues bueno porque estamos jugando al básquet Tiene la mitad desaparecido Bueno a ver no sé por qué irse de casa No yo creo que no se habrá podido ir Porque si no pues lo hubiese visto Pero yo no he visto nada Vale o sea que tiene que estar en casa ¿no? A ver si lleve Normal, lógico Si no está Pues no sé preguntarle a Natalia A Unai Es que no lo sé Si queréis os he ayudado a buscar Vale hagamos uno Pero os digo Tú y tú Os vais a preguntárselo a Natalia Y yo y Guilla por Unai ¿Vale? Venga rápido Vamos rápido Vale esto es una locura chicos De repente O sea la niña ha desaparecido O sea literal que Ha desaparecido De un momento a otro Y ya no está Vamos vamos Guilla Vamos Natalia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Pues que la limpiadora estaba arriba Limpiando el cuarto de Arta Y me quedaba aquí un rato A ver si acababa ya Necesitamos todo Vale vale Necesitamos todo ¿Qué pasa? ¿Qué te levantes? ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas? Bueno estaba en el baño ahí Que se escucha gritar Y me he puesto a leer aquí Vale pues que yo Y Arta y ella Estábamos jugando a la canasta ¿no? Al básquet Y estábamos jugando con Ari Y la Ari ha ido a su habitación A beber agua Sí Y pues ¿Y qué? Y no Y ella ha desaparecido Y hemos ido a mirar en la habitación A ver si estaba Y no estaba Solo estaba su móvil tirado en el suelo Ay me estás diciendo Que se ha ido arriba a beber agua Y no ha vuelto Sí A ver A ver ¿Seguro que no es una broma? No Vale escúchame Tenemos una pregunta muy seria ¿Tú has visto a Ari O has escuchado algo Que había subido aquí a la habitación? No a Ari No lo he escuchado O sea ¿No has escuchado absolutamente nada? No Dios jolín ¿Qué hacemos? Pues no sé Algo raro está pasando ¿Y qué quieres que hagamos? Pues no sé Vamos a buscarla Es el que hay que esperar A ver si aparece por arte de magia No Vamos a buscarla Natalia Que puede ser que la hayan socostrado O lo que sea Y se haya metido en el bosque O lo que sea Y no la vamos a encontrar más A ver Y no Natalia Y no Tú estás muy tranquila A mí que te calmes Y no Yo no estoy tranquila Y no Pero vamos Que te calmes Primero cálmate ¿Vale? No hacer la voz ¿Cómo la van a secuestrar dentro de casa? Pues no sé Pueden entrar por la ventana Y cogerla a lo mejor Sí claro Si saben hacer parkour Pues ya me dirás tú Cómo trepan las paredes Pues sí Natalia Sí Por Dios Madre mía Vale escúchame Vamos a reunirnos con las chicas Vemos qué hacemos Y después ya si eso Ya vamos a la policía ¿Vale? Venga venimos Venimos Que lo mejor es una broma Venga vamos a hablar con Arteguille Ven Ven Que sí Vamos Que sí Para ya De ponerte así Me pones nerviosa Maldito niño ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo que quién soy? Ya lo sabrás Vente conmigo Vale chicos ¿Vosotros habéis descubierto algo? No O sea nadie tiene ni idea De dónde está Ari ¿no? No Vale la única persona Que puede saber dónde está Ari A lo mejor se ha ido con Sergi ¿Qué crees que se ha ido con Sergi? Vamos a llamarle Llamar Sergi Parkour No tengo agregado así Porque hace parkour ¿sabéis? Por favor Sergi Contesta ¿Dónde estaba? El teléfono ¿Tiene el teléfono apagado? Escúchame Yo tampoco lo he visto desde hace rato Vale un segundo Un segundo Un segundo No pero que se ha ido de compras A ver de compras con el móvil apagado Nunca se va Llamar Sergi Parkour Vamos por favor Vamos Ya no vamos Mira No está literalmente Es que no está Sergi nunca se despega del teléfono Que nunca lo apaga Es imposible Es imposible Eso es verdad Está todo el día grabando sus saltecitos y todo Bueno mira chicas Venid conmigo Nosotras nos vamos a esconder en el baño Porque aquí están pasando cosas muy raras Y vosotros os vais a encargar de cuidar la cama Venga pues va Vale 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 escúchame Sergi estaba de compras Entonces tiene que venir por la puerta principal ¿verdad? Si pero ya eso pareció Sergi y Ari Así que debemos de pensar que está pasando Vale no sé lo que está pasando Pero vamos para abajo Vamos a tranquilizarnos A lo mejor es algo De que Sergi y Ari simplemente se han ido por ahí O Ari ha querido acompañar a Sergi No tenemos ni idea Pero es muy raro lo que está pasando Quiero esto hasta el final del vídeo Y vamos para abajo A ver si está por ahí Sergi Yo que sé que ha venido de compras O lo que sea Pasar, 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 pasar Venga, venga, venga Venga, venga Y ¿Qué yo he puesto? Vale De aquí nadie se va a mover Hasta que no veamos Que las cosas están calmadas No Natalia No cabrearme No cabrearme Sergi 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 Es que no lo veo por ningún lado Es que no tiene tampoco sentido que se haya ido para allá chavales Si, no se había puesto por aquí por el monte a saltar Yo que sé que llevé a ver, lo dudo muchísimo Sergi ¿Qué? ¿Qué haces? Tampoco está Me cago en la lección ¿Dónde se han metido estos dos? No tengo ni idea Vale ¿Qué? Que Me estoy acordando de que cada dos horas me tengo que tomar la pastilla ¿What? Que si no me mareo ¿Qué? ¿Por qué no la has cogido? Es que con las frisas pues se me ha olvidado Pues muy bien Pues de aquí no te vas a salir Eh chicas, chicas, mirad esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Es la bolsa de Sergi! ¡Oh no! ¡Mirad es la bolsa de Sergi! El Nesquil que siempre come Sus patatas favoritas Es verdad Su leche ¿Qué hace de todo esto aquí? Pues no tengo ni idea El puente Vale, esto se nos está yendo de las manos ¿Eh, chavales? Natalia, me estoy mareando Natalia, déjale que salga Sí, claro Lo que me faltaba Le dejó salir a una Para que no aparezca tampoco, ¿no? Eh, Natalia, que no va a pasar nada Déjale salirse Es mejor que salga y que coja su pastilla y que juega Aquí no se mueve nadie, Jolines Natalia, que son ni dos minutos voy a tardar Pero es que si son dos minutos A lo mejor tú también te pierdes por la casa Porque como está acá se aparece el castillo encantado Pero que están los chicos por ahí Que no me va a pasar nada, Natalia Que no, que no Que tú no te vas a ir A mí esto no pinta muy bien Yo me voy a ir para adentro, ¿eh? Vale, vale, sí Tú vete, vete, vete para adentro Tú tranquila Vale, espéjame que lleve Ha desaparecido Ay y Sergi Dos desapariciones confirmadas ¿Quién está raptando a los niños? Vale, eh, tengo una idea Si no se nos ha encontrado esto aquí Es que no ha pasado ningún coche Así que tienen que estar cerca Puede que tengas razón Escúcheme Si hacemos una búsqueda exhaustiva con el dron Vale, claro, claro Porque yo veremos todo Vale, pues sí que me vente aquí Natalia, que la dejes Que no, que no Abril, que no Que es lo que Mueve rápido Vale, aquí no sale nadie Natalia, escúchame No puedes dejar que se quede ella en el banco Natalia, escúchame Pero Valeria, que no salgas Que no me da la gana Oye, Valeria Hola, hola ¿Qué hay? No, no, no Hola ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay que hacer un abrazo a tu amigo? No sé qué hay un abrazo Que no te voy a dar ningún abrazo Que no te voy a dar ninguno Que no te voy a dar Que no te voy a dar Que no te voy a dar Ven por aquí Que te vienes con los otros Chame Valeria lleva un montón de ratos y me viene Ya, ya lo sé, creo que la voy a llamar ¿Tú llamarás? ¿Dónde tenía las pastillas? No sé, creo que en el comedor Olín, pero de aquí al comedor no hay ocho horas ¿Sabes? Lo que te digo, esto no es el castillo, encantado Ah, quiero que se me quede ¿Qué? No, no sé ¿Dónde me dejó mis pastillas? Lo que vamos a hacer, chicos, es realizar una pequeña búsqueda con el dron Y ya sabéis que siempre hace off porque os gusta un montón lo del dron Y así podemos ver a todo el mundo Efectivamente, desde las alturas nosotros vemos Pero ellos no nos ven, por lo cual es perfecto ¡Así que para arriba! ¿Tenía el móvil, no? Sí, tenía el móvil A ver si se lo ha dejado No, aquí no está Escúchame Que no contesta ¿Que no escucha el móvil o qué? Natalia No, 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 no es el dron ¿Vamos a buscarla? Sí Estás tú, que salgo yo No, 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 tú te quedas aquí Tú te quedas aquí Yo también De aquí nadie se mueve ¿Vale? Porque lo que le faltaba ya Que también desaparezcas tú Entonces esto ya es el festival de los secuestros Venga, venga, vamos Toma, venga Ahora uno, ahora el otro Y aquí Ay, no, mirad Ahora me apeteces tú Sí, hombre, no Vale, chicos Tenemos que investigar a cualquier cosa A cualquier coche Yo que sé Que se esté yendo a la urbanización A lo mejor lleva a Ari y a Sergi, ¿sabes? Vale, ¿ves algo o no? No estoy viendo absolutamente nada Aquí llevé Estoy dando vueltas, vueltas y vueltas ¿Sabes? Por aquí, por la urbanización Pues me cago en la leche, tío Tenemos que encontrarlo ya Ya, pero ¿qué quieres que haga, tío? Pues ir más rápido No puedo ir más rápido, tío Sí, sí, puedes Te voy a apuntar a un curso de esto Que no sabes pilotarlo Tranquilo, hermano, tranquilo Vamos a tranquilizarnos ¿Dónde están sus pastillas? En la cocina Vale Pues vamos a la cocina Tengo miedo de cantar yo Ya, bueno, yo también ¿Y qué hago? ¿Nos quedamos aquí? ¿No hacemos nada? ¿Y que la gente siga sin aparecer? Toma, me está Ay, señor Cuidado con el caballo Escúchame, ¿eso qué es? ¿Qué no veo? ¿Eso qué es? Mira, creo que hay una persona ahí Sí, pero lo mejor es subir el campo Escúchame, hay una persona en medio del fucking bosque Vale, acércate más Escúchame, ¿qué sentido tiene que hay una maldita persona en medio del maldito bosque? Míralo, está ahí medio sentado Vale, no te puedes acercar más A ver, es que la cosa es que como me acerque más y lo vea es que me puede denunciar por lavarle, ¿sabes? A ver Espera, ¿qué? ¿Abril? No, ¿Abril? No ¿Abril? No, 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 no ¿Abril? ¿Qué están los libros por el suelo? ¿Pero qué hacen los libros de aquí? No, no, no Valeria ha pasado por aquí, Natania Tú, tú, el móvil ¿El móvil? ¿El móvil? Vamos nosotros al maldito bosque Tranquilo, tranquilo, estoy dando la vuelta Estoy dando la vuelta Algo raro me parece, ¿sabéis? Vale, estoy bajando ¡Eh, mira! Se está moviendo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se está moviendo, ¿qué hace? Se está moviendo, miró Síguelo 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 Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar Míralo Oye, míralo ¿Qué haces? Esto es una persona calva ¿Te imaginas que sea el calvo? Bueno, está guapo, en verdad, ¿eh? Míralo, míralo Está haciendo cosas súper raras Es verdad, le brilla la cabeza, ¿eh? Sí, sí, no tiene pelo Míralo, míralo, míralo Está haciendo cosas súper raras ¿Te imaginas que es el calvo? Bueno, tío, pues cuidado Porque es peligroso, ¿eh? Vale, chavales Volvemos a casa Volvemos a casa 100% Volvemos a casa Vale, ¿qué hacemos? ¿Vamos al bosque? Está entrando mucho miedo No, 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 no No me digas que ha pasado lo mismo Que Valeria No, no, no Para, 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 tú Que esto no lo ha hecho ella sola Que seguro que había alguien con ella Ya se va Es que se la llevó a ella también No, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, Natalia Hay que hacer algo con Natalia No, no, no Que es esa de aquí Que es esa de aquí Que no, que no Que sí, que yo no me quedo aquí Que no, que no Que a ver si van a venir a por nosotras Tenemos que ir al fin Se la va a ir totalmente Vamos, vamos, vamos Es que no sé si puede ser el maldito calvo Es que no tiene sentido que habrá vuelto O sí, porque a lo mejor no tenía dónde quedarse Y ha vuelto aquí Sí, ¿y ha vuelto a secuestrar a los niños? Pues sí, porque ella la ha hecho más de una vez Vale, vamos a aterrizar el dron y vamos a calvarnos ¡Hala! ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué pasa? No, 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 no No me jodas Sí, sí Porque tenía que ir a por unas pastillas de no sé qué Sí, a por sus pastillas, sí ¿Qué pasa? Pues mira que lo ha dicho Sí, pues ha bajado a la cortina y ya no está Me cago en la maldita, venga, tío ¿En serio? ¿Por qué no dejas a ver? Porque yo no le he dejado, cacho Yo me voy, me da igual Nosotros también tenemos noticias Hemos estado vigilando absolutamente toda la armonización con el dron Y hemos visto en el bosque a un calvo Vestido de negro No sé si es el calvo Pero hay un señor que está haciendo cosas raras en el bosque Es calvo y está vestido de negro ¿Qué es que será el calvo? Pues no lo sé Es que el calvo lleva sin aparecer literalmente más de como 5 o 6 meses No tengo ni idea ¿Y si el calvo vive en el maldito bosque y tiene a los niños? Vale, escúchame, vale Pues hagamos lo siguiente Natalia, Arta y Guillemé se vienen al bosque Tú te quedas aquí en casa, ¿vale? ¿Sola? Sí, sola No, 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 yo no quiero ir Natalia, tú te vienes con nosotros por si acaso Tres es mejor Venga, vámonos Abril, quédate en mi cuarto, ¿vale? Veníos, veníos Y no te muevas Vale, chicos, me voy a esconder en la habitación de Arta Y así nadie me va a ver Así que me voy a colocar adentro Venga, vení Vamos a hacer Y ahora, chicos, que ya está al final del vídeo por esto Porque esto es una auténtica locura Buah, chicos, chicos, me acabo de esconder aquí Porque no quiero que absolutamente nadie me vea Me he puesto una skin de ladrón Porque le he robado el móvil a Arta Porque a Arta nunca le gusta que jueguen con su móvil Entonces, pues, yo como soy un poco cabrón Te le he robado el móvil Pero bueno, vamos a ganar la partida Pero si este mapa suele ser para finales ¿Por qué estoy aquí? Pero bueno, da igual Confío en mí en que voy a ganar Así que, tranquilidad, mirad Y me empiezo Vale, perfecto Empiezo Vale, no me lo creo ni yo como he hecho eso, chavales Vale, como pierda Arta me va a matar Así que más me vale Vale, hacemos así Y me convierto en pelota Me convierto en pelota, chicos Aquí giramos, chicos Vale, de momento no vamos mal, ¿eh? No vamos mal Pero bueno, podríamos ir mejor, ¿eh? Vale, me he chocado ahí Porque soy un poquito bueno Vamos a decir que soy bueno Pero bueno, me voy a poner la pelota Vale, no te choques, no te choques, no te choques, no te choques, no te choques Vale No, no Vale, me he clasificado en 15 de 16, chicos Vamos Menos mal, menos mal Porque si no Arta me va a matar Porque bueno, él no quiere que coja su móvil y eso para jugar Porque en teoría le fastidio las stats Espera, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Hola, Brin No, 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 ¿quién eres? Para, 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 para ¿Cómo que quién soy? ¿No te acuerdas de mí? No, pero ¿quién eres? Seguro que... ¿No me reconoces? Algo, pero... Pero, pero... No, no, para, 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 para Eres la última Así que te vas a venir con todos los niños No, no, para, 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 para ¡Vete, que te vaya! ¡Para, para! ¡Para! 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 Siguiente mapa, vale Este mapa la verdad que es bastante fácil De hecho voy a intentar hacerlo a la primera Aunque lo veo bastante complicado Porque, bueno, yo soy un chaval que no tengo mucho tiempo en mi vida Así que no le dedico muchas horas al juego ya Pero da igual, chicos Da igual ¿Por qué? Porque yo confío en mí mismo Vamos a saltar por aquí, por aquí, por allá Y venga, chicos, vale, vale, vamos bien, eh De momento vamos bien, máximo squad Vale, no llegáis, perfecto, yo pensaba que llegaría No sé lo que acabo de hacer, chicos, tranquilidad y buenos alimentos Vale, vamos por aquí Y nos ponemos la pelota Ah, vale, que con la pelota no puedo saltar Perfecto, vale Chicos, acabo de perder, bueno, yo voy a dejar por aquí el móvil Que no quiero quedarte, me pille a mí, la verdad, jugando Y me voy a ir, ¿vale? Adiós Vale, chicos, es este maldito vos que lo hemos visto justamente por ahí, chicos Lo hemos visto justamente por ahí Yo no sé, tiene que estar por aquí, chicos, tiene que estar por aquí Yo no lo veo Pero si estaba por aquí, tío, en el dron Ya, ya lo sé que llevé, pero es que ¿qué hacemos? Pues yo que sé, tío, no soy adivino ¿Dónde lo buscamos? ¿Dónde estarán los malditos niños? Siempre nos tiene que pasar todos nosotros ¡Soy el calvo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Voy a por ti! ¡Eh, que se está llevando al rato! ¡Va, a por él! 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 ¡CALVO! 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 ¡Mirad! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí justamente para ahí abajo ¿Lo seguimos? Chicos, ¡me cago en la leche! Y así acabó el día, nosotros sin tener ni idea de nada Y con todos los niños secuestrados Hasta mañana